Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a estos No Dormirás Más. Había una joven llamada Ana que vivía en una pequeña ciudad de México. Un día, mientras caminaba por la carretera, se encontró con un hombre vestido completamente de negro, montado en un hermoso caballo negro. El hombre la miró fijamente a los ojos y dijo, Hola mi amor, ¿me permites llevarte a tu casa? Ana no se sintió cómoda con la forma en la que el hombre se dirigía a ella, así que le dijo que no y siguió caminando, pero a medida que avanzaba, el hombre de negro le seguía de cerca en su caballo, como si estuviera esperando algo. De repente, Ana se dio cuenta de que había perdido su camino y se encontraba en un área desconocida y peligrosa. Se dio cuenta de que el hombre de negro todavía estaba detrás de ella, así que trató de correr, pero él la alcanzó rápidamente y la agarró del brazo. Te dije que te llevaría a tu casa, dijo el hombre de negro. Ana intentó resistirse, pero el hombre de negro era más fuerte. La levantó en su caballo y comenzó a galopar a través de la noche oscura y fría. Ana gritó pidiendo ayuda, pero nadie la escuchó. Finalmente, llegaron a una gran mansión en el medio de la nada. El hombre de negro la bajó del caballo y la llevó dentro. La mansión estaba oscura y silenciosa, pero Ana podía sentir una presencia siniestra en su interior. Pero Ana podía sentir una presencia siniestra en su interior. El hombre de negro le mostró una habitación en el segundo piso y le dijo que se quedara allí hasta la mañana. Ana intentó huir, pero la puerta estaba cerrada con llave. Se sentó en la cama y trató de calmarse, pero no podía dejar de sentir que algo estaba mal. De repente, la puerta se abrió de golpe y el hombre de negro entró en la habitación. Estaba aún más oscuro que antes, pero Ana podía sentir su presencia. Se acercó a ella lentamente y cuando estuvo lo suficientemente cerca, la agarró por los hombros y la miró fijamente a los ojos. Ahora eres mía, dijo el hombre de negro con una sonrisa malvada. Ana se dio cuenta de que estaba en peligro y comenzó a luchar, pero el hombre de negro era demasiado fuerte. La tomó por el cuello y comenzó a estrangularla hasta que perdió el conocimiento. Cuando Ana despertó, estaba de vuelta en la carretera donde la había encontrado por primera vez. No podía recordar lo que había sucedido en la mansión oscura, pero estaba segura de que había estado en peligro. Desde entonces, Ana evitó la carretera por completo y nunca volvió a encontrarse con el hombre de negro o con su mansión siniestra. Yo soy Alex Ruiz, esto es No Adormirás Más. Si te gustó, por favor, ayúdame a suscribirte, a darle un like y déjame tu comentario. Que pases buenas noches y que duermas bien si puedes. No Adormirás Más 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 Gracias por ver el video.